¿Qué onda los pibes? ¿Cómo estamos? Un aviso rapidito. Antes de empezar el video, estas son unas partidas que jugué con mi amigo de Argentina en LOLcito, en el modo One4Up. Y quería dejarlas aquí en partes, ya que fueron tres. Y para que no sea tan largo, entonces me lo voy a resumir en tres videos diferentes, de cuatro a cinco minutos. Así se puede apreciar y no es tan... tan largo, vamos a decirle. Espero que lo disfruten y ahí vamos. Che, pasaré la contraseña a alguien de los del tuchad y que verifique la fecha de nuestras charlas. Los cagados han hackeado. ¿Qué van a hackear, eh? Máximo, lo peor que van a encontrar son... 14 días de porno furro. ¿Cómo? ¿Cómo que furro? A mí no me dicen Armando. Capo, vos sos recontra furro, no voy a olvidar cuando me mandaste una imagen hentai de Warwick. ¿Por qué de Warwick? Tengo acá, tengo la foto... Tengo en Messenger de lo que me enviaste, te lo voy a mandar en screen y todos van a... a verlo. Primero que nada, no era de Warwick, era de Miss Fortune. No, 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 no. No. A ver, Warwick, a mí no me mostraste eso. ¿Viste? Una vergüenza, una vergüenza ver ahí arriba. 5-7, boludo, contra unas yumi, unos gatos. Son unos pedazos de empedrado y vamos a perder contra unos... ¡Hola! 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 Dale, boludo, se curan un chingo. ¿Qué es en Cajetambo? ¡No! Se están curando, son... ¡Una, dos, tres! ¡Guay, al duro! Se están curando... Como nunca en la vida, no puedo. Muy bien, qué placer. Vamos. Vamos ganando. ¡No, boludo! Le comimos todas las frutitas a Johnny, no se curó un huevo. Poblicito, no. A ver, ¿cómo te está yendo en top, Sebas? Sebas, no me va preocupado. Vale, Sebas, no te jodí. Dale, dale, peleale, peleale, peleale. Dale, no, te prendí. ¡La puta que me parió! ¡Yo soy un pelo, atudo! ¡Yo soy un hijo de puta, hermano! ¡Ay, la puta que me parió, boludo! Dale, flaco, ¿qué tienen en el horto? ¡Parasetamol, cómo se cura tanto! Dale. ¡Meñaron! ¡Hola! ¡No, pero por favor! ¡Dale! No, cómo van, hay cuatro. Hay tres. Lo que se cura en sí, te juro. ¡Fua! ¡Bien ahí! Esa lluvia. ¡No! ¡Oh, qué rey tanque! ¿Está la lluvia o qué carajo? ¿Cómo aguantó tantos puñetazos? Voy a armarme esto porque dice que da penetración de magia y yo lo que más quiero es pene. Tras la armadura de los demás. Lo que más quiero es pene. Me voy a la verga. ¡No, volvé acá! ¡Volvé aquí, hija de p***! ¡Alo policía de pereles! ¡Tengo acá un pere! Uno que está todo libre. ¡Molestando! ¡Ándate a la mierda! Capo, deja decir eso que te van a denunciar por copyright después. Che, bo... Se podría decir que las Yumi son... Las Yumi son como los... Masita móvil. Vamos todas las piedras. Somos todas las piedras. Vamos a los generales, hijo de puta que estamos... ¡Pulo, que tanqueo! Que tanqueo en la torre, mira. No la sé, pero ¿por qué se está haciendo full tanque? Bueno, necesitamos un tanque entre nosotros. ¿Y qué es el hijo de puta que se está armando acá full letalidad? Tú, 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 tú. Bolu, estamos corriendo como el gordo fanático de las poquitas. No. Literalmente, mirá como jueguen sus piernas, bolu. Parecí como un gordo con nombre, bolu. Puta madre, iba a decir al asado de la esquina, pero en Argentina no hay asado. ¿Qué hay allá? ¿Qué comen allá? ¿Cómo que no hay asado? ¿Cómo que no hay asado? Asado todos los domingos, bolu. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Ulti, ulti, ulti. Eh, eh, eh. Uh, qué hermoso. Bien ahí, pa. Eso fue bello. Fue hermoso, glorioso. Voy a tirar un flash en honor a la vida. Ganamos, yiii. Eh, no se lo esperaron, bolu. Me, take it. Me, come, fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. ¡Suscríbete!